¿Qué tal amigos? Soy Jonathan de Black Vapor. Esta vez venimos con una revisión de lo que son los stick de Bigot. La verdad es que ahorita ya he estado probando uno. Está bastante, bastante agradable. Es un pot desechable. ¿Qué significa esto? Que en el momento que se acaba, directito a la basura. Bueno, ahí hago un paréntesis. No tal cual directo a la basura, le recomiendo que vayan a un depósito de batería, ya que tiene una batería interna. Que, pues bueno, digo, en la basura podemos hacer contaminación, que no es algo que queremos. Ahora, yo he estado vapeando ya bastante tiempo lo que son las sales de nicotina de Bigot. Me han gustado bastante. De hecho, en este pot ando trayendo Cubano Black en 25 miligramos y está bastante, bastante bien. Me gusta mucho. Ahora, vienen con esta propuesta que son los stick, que son los pot desechables, los cuales tienen 270 caladas. Traen 1.2 mililitros de líquido y traen una batería ya precargada, la cual es suficiente para la cantidad de caladas que te va a dar. Ahora, una de las cosas que nos dice Bigot, que me parece bastante atractivo, es que los stick, cada uno te ofrece, por decirlo así, digamos que estuvieras fumando una cajetilla completa. Que significa esto, que este que nos trae 3 nos representaría cerca de 60 cigarros. Lo cual, bueno, yo lo diría que es una muy muy buena opción para las personas que apenas están entrando a este mundo. Así que, vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, ya que andamos por acá, les muestro. Yo aquí tengo lo que es Tropical Mango y les tengo lo que es Cubano. La verdad es que nos decidimos ir por un brutal. Digo, yo en lo personal he estado vapeando lo que es sales de nicotina más que nada en tabacos. Me gusta bastante. De hecho, por acá, les voy a dejar una imagen con los stick que maneja Bigot. Ahora, como les comenté, esta cajita de aquí tiene 3 de estos stick. 3 potsitos. Algo que me agrada mucho de esto es que no tienes que recargarlo ni de líquido ni de batería. Como les comenté, es desechable. En el momento que te acabas tus caladas, se acabó la batería. Está calculado para que sea exacto. Lo cual me parece bastante, bastante bueno. Algo que también me gustó mucho es que pensaron en todo. Ya que, si se dan cuenta, por aquí tenemos la bolsita. Donde, la verdad, me parece bastante cómodo. Uno agarra, se lo guarda en el pantalón. Se puede olvidar de esto. Digo, no creo que necesites más de un stick para un día. O no sé, digo, por la concentración de nicotina que tiene. Ya que son 60 miligramos. Yo que he estado vapeando, les digo, las sales de Bigot. En 25 miligramos. Aunque hay muchas sales que a este porcentaje de nicotina no me logran satisfacer. Lo que es Bigot, cubre un poco más esa necesidad. Y stick, la verdad, me está gustando bastante. El golpe de garganta es muy satisfactorio. Así que, pues bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer un poquito todo esto para acá, para tener un poco más de espacio libre. Se dan cuenta, trae un taponcito. Un taponcito que, pues bueno, si les gusta ser cuidadosos con que no se meta nada a sus equipos. Está bastante útil. Digo, se me hace fácil de perder. Desde mi punto de vista lo pusieron como para protegerlo antes de que lo usaras. Seamos honestos, a veces en los mods de estos que traemos en la mano, nos cae de completito. Es el drip tip más grande y no se mete nada. Así que realmente yo dudo que por esta ranura se meta algo. Por aquí, si se dan cuenta, tiene el nombre del equipo que es stick. Y de este lado tiene el sabor que es el tropical mango. Aparte de que abajo nos trae la marca que es Salt Nick. Que me parece que es el laboratorio que está desarrollando las sales para Bigot. Así que, pues bueno, ya sin darle más vueltas, vamos a probarlo. La verdad, algo que me está gustando bastante de este pot. Es que es un muy buen sabor. Realmente yo el sabor no lo estoy sintiendo cuando estoy inhalando. La verdad es que ahí sí lo siento un poco vacío. Digo, cada persona va a tener su punto de vista acerca de esto. En mi caso yo no estoy sintiendo lo que es el sabor al inhalar. Lo estoy sintiendo al exhalar. Y es un mango muy, muy rico. Yo cuando vi que era el mango de Bigot, yo pensé que era muy similar a este de acá. Que es el mango bomb. Yo pensé que era un sabor. De hecho, pensé que era el mismo. Y pues bueno, ahora me llevo la sorpresa. Y que no, es completamente diferente. De hecho, por acá también les voy a dejar una imagen con la línea completa. Qué líquidos tiene Bigot. Así que, pues bueno. La verdad lo que es Tropical Mango me gustó bastante. Esto, ¿por qué me gustó? Hay muchas personas que aún no están seguras de dar el paso a empezar a vapear. Digo, hay gente que sabe que, bueno, como ya todos sabemos, el cigarro es muy dañino para la salud. Entonces, pues bueno, hay gente que ya está muy consciente de eso y quieren dejarlo. Pero no encuentran la manera. Y hay mucha mala información acerca del vapeo diciendo que a veces te puede hacer más daño que el cigarro. Diciendo que provoca cáncer. La verdad es que, bueno, las personas que decidan investigar un poco más de este tema, se darán cuenta que eso no es cierto. Eso es, pues bueno, otras cuestiones que en las cuales no nos vamos a meter el día de hoy. Ahora, la verdad es que la producción de vapor y el tamaño, el peso, digo, no pesa absolutamente nada. Esto, de hecho, sin problemas lo puedes traer donde quieras. En el bolsillo del pantalón, si usas mariconera, muslera. Bueno, yo en mi caso uso mucho muslera. Está muy cómodo, donde quieras lo puedes guardar. Inclusive en la bolsa pequeña para el reloj. Sí, sin problemas. En la bolsa pequeña que está para el reloj de mano, que ya nadie lo usa para eso. Este, de los pantalones de mezclilla, cabe perfectamente bien. Y la verdad es que, bueno, entrando un poco más a mis impresiones, es que se me asemeja mucho un cigarro. Digo, yo en lo general soy de un poco de pots un poco más cerrados. No me gusta la calada tan abierta en los pots. ¿Por qué? Porque siento que el aire que fluye a veces logra como obstruir la parte del golpe de garganta. Como que le reduce esa intensidad. Yo ahorita, pues bueno, ahorita ando con un MyPod. Es el que uso de diario. Es un poco más abierto. Y me gusta bastante, ya que he logrado como que ahí encontrar el punto en el cual esté bien. Lo que me gusta del stick es que es con una calada muy apretada. O sea, tampoco es apretada imposible de dar. Pero sí es mucho más apretada que otros pots. Lo cual, desde mi punto de vista, como les dije, para estas personas que quieren pasar a probar el vapeo, se me hace una propuesta muy, muy buena. Ya que, pues bueno, se dan cuenta, la producción de vapor es muy similar a la de un cigarro. De hecho, es un poco más. Pero bueno, no es la evaporada como estamos acostumbrados con los mods. O inclusive con otros pots. Un ejemplo, me gustaría mucho hacer la comparativa entre la producción de vapor entre un pot rellenable. Les digo, yo estoy utilizando el MyPod y el stick, si se dan cuenta. Bueno, yo consigo que para un pot es una muy buena producción de vapor. Y el stick no se queda atrás. Es una muy buena producción de vapor. Digo, esto, como les comento, se me hace ideal para las personas que quieren dejar el tabaco. Y hay mucha gente que todavía no puede entender o no les da, todavía no les gusta. El hecho de que, pues bueno, un mod, siempre el vapeo va a implicar más nube que un cigarro. No es tan discreto. Pero, pues bueno, en caso de los pots, yo considero que por ahí hay una parte muy, muy agradable. Este de aquí tiene una producción de vapor bastante aceptable. Y la verdad es que, como les dije, se me asemeja mucho un cigarro. La verdad está bastante, bastante bien. El sabor me parece muy, muy bueno. Y esa parte de que sea desechable está muy, muy interesante. Ahora, hablando del porcentaje de nicotina. Como les comenté, es un 6% de nicotina que vendría siendo 60 miligramos. Lo cual está bastante, bastante bien. El golpe de garganta es muy bueno. De hecho, no se me hace estos equipos que uno te ha que andar trayendo en la mano todo el tiempo. Unas dos, tres caladas. Y yo creo que está bastante, bastante bien. Como les comento, las personas que están dejando de fumar, digo, ya hay casos que, pues bueno, casi casi con un cigarro premen el otro. Pero en este caso, las personas que traen este, este vicio por el tabaco, pueden, pueden sustituirlo muy bien con esto. Y pueden conocer muy bien lo que es el vapeo. Ya que, siendo en estos dos, tres caladas, y yo considero que cualquier cosa que tengan que saciar, queda más que cubierta. Sí, está, está bastante, bastante bien. La verdad es que me gusta demasiado. Yo lo recomiendo demasiado. Y como les digo, se me hace un muy buen paso. Digo, estoy siendo muy repetitivo sobre esto, pero es algo que yo he visto. Por ejemplo, las personas que, que bueno, nos conozcan, saben que estamos siempre aquí en Mostrado, estamos aquí en tienda. Y hay mucha gente que todavía no está, no se convence de dar el paso por un, por un equipo, por, por cambiar el vapeo. Ya que la nube no les agrada, ya que no encuentran un sabor que está totalmente de su agrado. O simplemente siguen rejeos. Yo considero que esta es una muy buena propuesta. Vigon hizo algo muy, muy bueno. Y pues bueno, la verdad, les recomiendo mucho que lo prueben. Igual, este, así como están los pods, que, que muchas personas lo que hacemos es tener nuestro mod. Este, nuestro equipo, por decirlo así, de base. Y aparte, tener un pods como equipo secundario, también me parece bastante bueno. Inclusive, cuestiones de viajes, cosas así donde, ya saben que la presión de, del lugar donde estén, puede hacer que el líquido se riegue o algo así en los equipos. Si les resulta molesto eso, se me hace bastante bueno. O sea, me parece un, me parece algo muy interesante. Algo que hay que seguir probando, hay que probar los demás sabores. Esta es la primera vez que pruebo el stick. Y la verdad es que me gustó bastante. Está muy, muy bueno. Así que, pues bueno, por el momento de hoy, terminamos con la revisión. Les dejo de este lado las redes sociales. Aquí para que empiecen a seguirnos, empiecen a ver cómo están las cosas. Les recomiendo que se suscriban al canal, ya que vamos a estar subiendo contenido de este tipo muy, muy seguido. También que le den a la campanita que está abajo y un buen like. La campanita para que les llegue antes que nada, cuando estemos dando un video nuevo. En este caso, va llegando, va subiéndose. Ya tienen la notificación ustedes para que estén al pendiente del contenido que se sube. Bueno, yo soy Jonathan. No renuncien a la vida. Yo soy Black Vapor. Hasta luego.